De la Sierra Morena La ingrata perjura que me abandonó A la Virgen le pido que vuelvas Y no encuentres cariño mejor Y le digo por qué me la diste Y le digo por qué me olvidó ¿Por qué no quieres Mirar las noches de luna junto a mí? ¿Por qué no quieres Que en la fuente limpia y clara Yo me mire junto a ti? ¿Por qué no quieres Que mis ojos y tus ojos Se enamoren entre sí? ¿Por qué te olvidas Que a la Virgen le juraste Que solo eras para mí? ¿Por qué no quieres ¿Por qué no quieres Que mis ojos y tus ojos Se enamoren entre sí? ¿Por qué te olvidas Que a la Virgen le juraste Que solo eras para mí?